Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la Cátedra Bolaño. Bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. Si se preguntaban por la música, esta es una innovación que estamos haciendo. Estamos transitando hacia las conferencias bailables, pero necesitamos mejorar la melodía para ver si lo logramos entusiasmar. Hoy día estamos aquí con Richard Wynne. Richard es un poeta, narrador, también es un ensayista, él viene de Gales, es una persona que tiene un libro muy interesante que ha sido publicado por LOM, El almuerzo de los vagabundos, pero también es conocido dentro de las letras. Ah, desayuno, bueno, es que es por la hora, disculpe, el desayuno del vagabundo y también es conocido en las letras hispanoamericanas por su labor como traductor. Él en el segundo año de Margaret Thatcher abandona, digamos, su educación y emprende rumbo a viajar por Europa realizando una serie de trabajos manuales, mientras secretamente cultiva su labor literaria. Ya en el año 89 él sufre una enfermedad, neumonía, es trasladado al hospital de Barcelona y luego vuelve también en calidad de convalesciente a Gales. En ese lugar decide seguir estudiando, él ya tenía un título en antropología de la London School of Economics y él entra a un programa doctorado en lingüística y en lingüística él termina estudiando la relación que tiene el lenguaje y la expresión de la enfermedad a través de éste. Y a raíz de eso él continúa estudiando, continúa también su trabajo de investigación, comienza a publicar sus libros de poesía, de narración y finalmente termina, eso es lo que hace actualmente, él trabaja en una maestría de creación literaria en la Universidad de Cardiff y hoy día está aquí junto a nosotros en la Cátedra Abierta y quien tiene la responsabilidad de presentarlo es justamente Kurt Fulch. Tratamos de buscar ciertos maridajes en esta junta y en este caso Kurt no solamente es profesor también en nuestro propio programa de creación literaria sino que también es muy conocido por su labor en la traducción, traducción de poesía inglesa, y también es un poeta con una producción larga y también bastante respetada y aplaudida. Entonces dejo con ustedes ahora a Kurt Fulch. Bien, voy a hacer una presentación que creo que es bastante breve y interesante acá en escuchar a Richard y lo que tiene que decir una oferta de su libro de memoria, que es el libro de y acerca de esta sincronía que las que le hablan en el libro y que lo relacionan de alguna manera cuando ya está dentro de la anécdota, pero profundizarán aquello, esta anécdota que lo relaciona precisamente con Roberto Bolaño, trabajando ambos como temporeros en España. Un poco para abrir el contexto o con el deseo de explicar algunas cosas generales para entender el mundo literario del que viene Richard. Voy a leer estas palabras, espero que no sean demasiado largas. De acuerdo a la información disponible sobre Richard Wynne, se trata de un sujeto con credenciales disímiles, aunque no del todo inesperadas dentro de la literatura. Por un lado es un académico galés, escritor, poeta y traductor, pero también se nos indica que antes de dedicarse a la academia llegó una vida de casi 10 años de vagabundo profesional, preferentemente en el sur de Europa. En esa vida nómade cayó en una serie de adicciones, la más seria fue el alcoholismo que pudo superar y posteriormente, tras abandonar la vida nómade, de vuelta en su país establecido como académico y hombre de familia, se le denostica hepatitis C. Enfermedad mortal que solo puede ser superada con un trasplante. Como sabemos, la hepatitis C mató Bolaño antes de que hubiera un donante para él. Wynne corrió mejor suerte y hoy está entre nosotros. La enfermedad no es la única coincidencia con Bolaño y su libro de memorias, El desayuno al vagabundo. En su libro de memorias, El desayuno al vagabundo, Wynne comienza con una reflexión sobre el universo, trabajando como una, cito, una extraña simetría de reflejos. Las memorias de Wynne, como él mismo nos dirá en unos minutos, termina con una de esas simetrías relacionadas con el propio Bolaño, a quien posiblemente conoció cuando ambos trabajaban como temporeros en Francia. El propio Richard Wynne ahondará en esa serie de simetrías, por lo que tentaré introducir algo del contexto, del panorama literario del Reino Unido que posibilitó la vida de Wynne, que Wynne posibilitó que Wynne llevara la vida que llevó hasta coincidir como temporero con el autor chileno. Como traductor se ha interesado precisamente en la poesía latinoamericana. A nosotros, como cualquiera, nos interesa la óptica extraña sobre nuestra literatura y también sonreímos ante muchas de sus conclusiones. ¿Un extranjero, un europeo, realmente puede entendernos? Sabemos que para encontrarnos debemos pasar por capas y capas de prejuicios sobre lo latinoamericano y sobre lo europeo que resultan ajenas o vergonzosas. Nosotros podemos entendernos entre nosotros, más o menos bien o mal, pero podemos. Pero los europeos, por no decir los orientales o los africanos, ¿realmente pueden entendernos? Afortunadamente la literatura demuestra que sí o lo intenta. Debemos recordar que la literatura latinoamericana le debe mucho a la Europa no castellana. La influencia de Dante, Shakespeare, Rimbaud, Baudelaire, Eliot, Pound y en general las vanguardias cambiaron profundamente nuestra literatura y para bien. En esta transformación el rol de la traducción ha sido fundamental. Nosotros los latinoamericanos crecemos leyendo traducciones. Desde temprano nuestros escritores mayores se empeñaron en buscar maneras de salir de las formas y contenidos tradicionales y del encancillamiento cultural, acercándonos a autores de otras tradiciones. Afortunadamente los latinoamericanos no hemos tenido ninguna reserva en tomar lo que nos parece adecuado y vital. Y con respecto a la lengua inglesa, solo debemos recordar a Neruda y su oda a Walt Whitman. Cito, tú me enseñaste a ser americano. Pero esta relación no es solo en un sentido, sino que un proceso de retroalimentación. Fijémonos en la monumental antología de poesía latinoamericana de Wynn, Dioda Tiger, el otro tigre. En este caso la referencia no apunta al tigre de Blake, sino al poema de Borges. Borges era un traductor de tiempo completo y en ese poema intenta nombrar, sin nombrar o de nombrar sin forma aquello que, a pesar de su materialidad lingüística, no está y define lo nuclear de la poesía. La posibilidad de ser un diálogo imposible sobre lo que sea, sobre lo aún no nombrado. Porque desde Schleyer-Macher hasta Gadamer, Benjamin, Steiner y Ranciere, por nombrar algunos, todo es traducción. Y dentro del campo de la literatura, el poeta lo que hace es traducir el poema que toma control sobre su decir. El poeta traduce, es decir, intenta dar cuenta de aquello que se escapa a la palabra mutando inmediatamente. Dice Borges, refiriendo al poema en el otro tigre. Cito, en su mundo no hay nombre ni pasado, ni por venir, solo un instante cierto. No se trata de analizar las complejidades de un poema como el de Borges, pero sí destacar que el gesto de Wynne es devolverle la mano o volver a darle la palabra a la poesía latinoamericana para escucharla. Porque así como asociamos inmediatamente a Keats con el ruseñor, el tigre es la imagen que acompaña a Blake, el poema del argentino es, naturalmente, un eco de Blake. Y el gesto de Wynne, en ese sentido, no solo es un homenaje a uno de sus escritores favoritos, sino que devuelve la referencia y la deferencia, haciendo evidente el diálogo entre estas tradiciones, un diálogo real y fructífero. No es extraño el interés del llamado a primer mundo por la literatura latinoamericana y si hay prejuicios e imágenes estereotipadas, estas corren ambas direcciones. Para nosotros, en todo caso, lo natural es pensar en algunos poetas norteamericanos, sobre todo después del Congreso Intelectual de 1962 en Concepción, con la presencia de Ginsberg, Ferlinghetti y Snyder, además de los escritores de nuestro boom. Los norteamericanos afirmaban admirar la poesía de De Roca, Neruda, Parra y ya antes, en 1943, el profesor Hays, el profesor norteamericano Hays, en 12 poetas americanos, una publicación de la Universidad de Yale, había detectado el genio de Roca afirmando que la escritura de Raimundo Contreras, de 1929, se adelanta incluso al Joyce de Finnegan's Wake. Desde el Reino Unido tenemos antecedentes menos coloridos, pero lo cierto es que también en los 60 y 70, es decir, durante la adolescencia, Richard Wynne, se tradujo y se leyó a varios poetas latinoamericanos. En 1971, Penguin publica The Penguin Book of Latin American Verse, editada por el argentino Enrique Cariacholo Trejo, quien enseñaba en las universidades de Bristol y Essex. En esa edición participaría como traductor el propio Tom Rayward, a cargo de buena parte de los poetas de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. La publicación de la antología de Cariacholo Trejo coincide, otra simetría del universo, con el comienzo de los viajes de Wynne al sur de Europa y su distanciamiento cada vez mayor con su patria. Esta migración de escritorios hacia el Mediterráneo tampoco es nueva. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, muchos hacen lo mismo, viajan o pasen buena parte de su vida en algún lugar del sur. Graham Grimm, Aldous Huxley, Basil Banting, Esra Pound, Robert Lacks, Robert Graves, Lawrence Darrell, Henry Miller, Paul Bowles, etc. Por lo que se trata de una alternativa viable. Por otra parte, Inglaterra, durante la juventud de Wynne, eran años en que vivían las convulsiones de la revolución de las flores importadas de Norteamérica, la juventud de esa época se independizaba frente a un mundo adulto heredero directo de las dos guerras mundiales y para quienes esa juventud era incapaz de sacrificarse por nada y que de manera egoísta demandaba todo. Asimismo, la poesía inglesa, en oposición a la exuberancia y dinamismo de la Norteamericana con los poetas Beat, la Escuela de Nueva York o la Black Mountain, exhibía un conservadurismo que daba la espalda a toda experimentación. El control lo tenían el Times Literary Review y los modelos a seguir eran Elliot, el conservador de la última etapa, posteriormente Oden, Ted Hughes y luego Larkin. En 1961, Wynne tenía entonces cinco años, cálculo. El británico Tom Raiwer escribe al norteamericano Ed Dorn, cito, «La poesía acá es, creo, todavía un asunto de clase, no hay flujo, no hay un uso natural del lenguaje, todo el asunto es artificial y sofocante, no existe movimiento». Desde el fin de los 50, como decimos, que la poesía inglesa estaba dominada principalmente por la poesía neoconservadora de los poetas del llamado Movement, cuyo exponente más reconocible para nosotros es Larkin. Este conservadurismo copó prácticamente todos los canales de expresión por lo que los poetas inclinados a la experimentación, como Basil Banting, Bob Cobing, Tom Leonard, Edwin Morgan, Ian Hamilton Finlay, Tom Rayworth, Jeremy Prim, Motram, Lee Harwood, Chris Torrance, Barry McSweeney, Langley, Griffith, en fin, fueron reducidos a seguir una vida de exiliados o de marginados literarios dentro de su país. Ese es el entorno en el que Wink creció. Como pequeño burgués disfrutó de la efervescencia londinense del rock, el rock progresivo, los comienzos del punk, pero en lo político y en lo práctico el panorama de los 60 y 70 fue cada vez más sofocante. Esta situación empeora con la llegada de Margaret Thatcher al poder en 1979. La fecha coincide con el fin del matrimonio de Wink y el comienzo de sus 10 años salvajes, pero de mucho aprendizaje fuera de su Gales y del Reino Unido. Para ese entonces, Bolaño también ya había emigrado desde México a Barcelona. Wink comienza su vida de, cito, vagabundo internacional profesional, que en palabras de Wink se trata de, cito, nueve años de viajes sin objetivo, aunque filosóficamente enriquecedores. No pretendo adelantar el contenido de las memorias, pero vale la pena saber que se trata de la narración de un sinnúmero de aventuras que comienzan con la maravilla de la juventud plena, recorriendo paisajes desconocidos, teniendo sexo con jóvenes desinhibidas, descubriendo lecturas y autores que lo marcarían profundamente, Borges, Richos, Tostoyevsky, etc. Pero incluso esa vida nómade va acumulando su desgaste, transformándose en una rutina poco saludable que termina en la adicción y el alcoholismo. Esta situación se extiende por casi 10 años hasta que contrae neumonitis y decide volver a su patria. Una vez allí, retoman los estudios y se transforman en un académico. Pero, ya con su vida más o menos establecida, se le diagnostica hepatitis C. Y eso es lo que nos relata su libro. Bueno, esa es mi intervención hasta aquí. Quisiera ahora que escucháramos a Richard. Gracias. Y gracias para invitarme, sobre todo a Cecilia, y gracias a Coach por la introducción, que me interesa, no sé si me interesa encontrar con este tipo que ha explicado, pero me encanta que has citado a Ed Thorne, que es uno de mis poetas favoritos. Y no sé cómo, porque no refiero a Ed Thorne en el libro. No, no, no. No, es que todos los de Black Mountains era muy, una influencia muy fuerte en mis años adolescentes, sobre todo Olsen, Dawn, Creely, y además los de New York, de Frank O'Hara, sobre todo. Pero esta parte, espero que no, es demasiado aburrido, pero quiero leer lo que he preparado, porque tengo memoria de mosquito y no puedo hablar con fluidez sin leer. Tampoco puedo leer con fluidez, pero vamos a leerlo. El título es sobre Roberto Bolaño, la memoria y la vida episodica. En mi libro, El desayuno del vagabundo, el protagonista y narrador recuerda haber conocido a Roberto Bolaño en el pueblo francés de Lézignon-Courvière. Conocí a Bolaño haciendo la cosecha de la uva en el sureste de Francia cuando éramos jóvenes. O más bien, tengo un recuerdo de estar sentado en un bar leyendo un libro de cuentos de William Burroughs y a ese tipo que tomó asiento en frente de mí. Y recuerdo haber discutido sobre Burroughs con la persona que tal vez haya sido o no Bolaño, que hablaba incesantemente en castellano, un idioma en que en esa época yo no tenía ninguna fluidez, entremezclado con pasajes en mal francés cuando yo exponía mi falta de entendimiento. Parecía tener un conocimiento de la literatura mundial, tenía un espectro salvaje y la confianza anárquica del autodidacta que reconocí, y parecía que realmente le gustaba hablar. Disfrutaba ir tras las ideas y los juegos de palabras y de cualquier incongruencia descabellada que apareciera. Después estábamos bastante borrachos y Roberto despotricó por un pasaporte y puedo recordar que nos sentamos en un pequeño parque donde intercambiamos insultos extravagantes con una banda de feroces chicos gitanos. Este narrador soy yo, por supuesto, o una versión anterior de mí, el escritor Richard Gwynn, y lo enmarco de esta manera porque nunca podemos estar seguros de que el yo que existe en un momento específico del pasado puede representarse como la misma persona que está haciendo el relato en el presente narrativo. Regresaré a esto en breve. Cuando estaba escribiendo ese capítulo, entre más vueltas le daba a este recuerdo, más dudaba de él y, al mismo tiempo, paradójicamente, más parecía recordarlo. Es una de las cosas extrañas que pasan cuando comienzas a excavar en la memoria, como si la búsqueda del pasado, el renovado examen de acontecimientos ya vividos, nos llevara por corredores cada vez más profundos hacia zonas de la memoria a las que normalmente no tenemos acceso. Es como si entre más explorarás, más detalles salieran a la luz. ¿Se trata de recuerdos auténticos o se parecen más a las maquinaciones de la imaginación, como cuando un escritor le agrega detalles a una escena imaginada, o bien a las fabulaciones, esas digresiones anecdóticas a las que son propensos los pacientes de demencia? ¿O quizás un recuerdo sea un continuo entre, en un extremo, alguna especie de representación fotográfica, imposible de conseguir de un acontecimiento pasado, y en el otro extremo, la especulación pura o incluso la fantasía? Pero quizás la verdad no sea ninguna de estas. Me parece cada vez más probable que los recuerdos sean principalmente recuerdos de recuerdos, y que reconstruyamos los acontecimientos cada vez que los recordamos, agregándoles y quitándoles hasta llegar al punto en que no podemos saber si la cosa recordada se parece al incidente disparador, el recuerdo propiamente. Sin embargo, mis amigos aseguran que tengo buena memoria, aunque a veces selectiva. ¿Cómo dar cuenta de esta paradoja? Cuando estaba escribiendo el libro, podía recordar nítidamente estar sentado en una banca de parque tomando vino con Bolaño. Era el año 1979, de modo que ambos tendríamos veintitantos, o más bien yo tendría veintitrés para ser exactos, y Roberto habría tenido veintiséis. Y recuerdo que veíamos a un grupo de chicos, gitanos, jugar fútbol entre el polvo y el pasto raído del parque, mientras un par de perros dormitaban en la sombra. Y recuerdo que Bolaño se levantó y se unió a los muchachos, y que pensé que él podía hacerlo si quería, pero que yo ni lo intentaría, pues de seguro quedaría como un idiota. Los dos habíamos bebido demasiado, aunque debo reconocer que Roberto parecía arreglárselas bastante bien. Y la intensidad de ese recuerdo en particular, de él regateando con el balón y logrando desplegar cierto grado de dignidad en el proceso sin irse de boca, parecía volverlo muy real. Pero ¿quién sabe qué trampas puede tener la mente cuando la imaginación y los años transcurridos se encuentran de frente con un recuerdo, uno que tiene el potencial de ser interesante, pero cuyos detalles están un poco borrosos, y además se enfocan y desenfocan cuanto más de cerca se escrudinean? Así funciona la memoria. Es evasiva y paradójica, cuando no francamente contradictoria, y al mismo tiempo increíblemente vívida. En mi relato cuestiono la veracidad de mi propio recuerdo de los acontecimientos de aquel día, y acabo teniendo una larga conversación telefónica con un amigo de aquellos tiempos. Alguien que cree, erronamiento, según resultó, había estado allí conmigo, o por allí, al menos en el mismo pueblo. De este amigo obtengo una gran cantidad de información, incluido el hecho de haber sido arrestados por los gendomes de ese mismo pueblo francés, pero nada referente a mi encuentro con el escritor escurridizo. Concluyo el capítulo sobre mi encuentro con Bolaño de la siguiente manera. Y el pasado ahora es un animal herido que se escabulle en el crepúsculo y entra furtivamente en el bosque. Y yo dejo de pensar en las confabulaciones de la memoria y en lo que podría o no haber pasado. Es de noche en el pequeño parque de Lesigno, cerca de la Maison des Jeunes, y estoy sentado en un banco. El cielo es de un violete intenso. Roberto está allí jugando fútbol con los chicos gitanos. Por un instante la imagen está completa. Tiene la inconfundible textura de la realidad. Luego se va. Así escribí este capítulo, inyectándolo con mucha ambigüedad sobre la naturaleza de la memoria, como ya expliqué. No estaba seguro sobre si dejarlo o no en la versión final del libro. A fin de cuentas, exactamente qué es lo que recordamos. Sí es que recordamos. Esta pregunta ha entregado por igual a escritores, detectivas, juristas, políticas y neurólogos. Acabé por dejarlo. Cuatro años después de que se publicara mi libro, conocí al escritor mexicano Juan Villoro, que fue gran amigo de Bolaño. Su amistad había comenzado en 1975, cuando ambos habían resultado ganadores en un certamen literario de la Ciudad de México. Roberto, de 22 años, había ganado en la categoría de poesía, mientras que Juan, de 19, había ganado en cuento. Unos días después, ya de regreso en México, Juan me escribió para contarme que había leído mi libro, El desayuno del vagabundo. Entre otras cosas, me dijo, también me alentó tu libro, por ciertas cosas que estoy tratando de lograr. Mi última novela se llama Arrecife, y quería contar la historia con una voz débil y vacilante. De joven, el narrador había sido un rockero y se había metido demasiadas drogas. Y ahora tiene una memoria poco fiable, así que necesita investigar su propio pasado. Su vida es en parte un misterio para sí mismo. Para verificar sus recuerdos, habla con su mejor amigo, pero al buscar unos recuerdos específicos, recibe otros totalmente diferentes. Es exactamente lo que pasa en tu libro, como cuando estás tratando de descubrir si realmente conociste a Roberto Bolaño. Tu amigo no tiene la menor pista acerca de esa historia, pero en cambio te cuenta otras, más íntimas y perturbadoras. En mi novela, el amigo usa este mecanismo para implantar nuevos recuerdos en el narrador. Ese sistema que estaba tratando de lograr en mi novela, tú lo vives en tus memorias. Un amigo mío, también escritor, mayor que yo y extremadamente convencional, me invitó a discutir la novela con sus alumnos. Les dijo que era imposible creer que alguien que había pasado por abuso de drogas pudiera escribir bien. Recordar algunas cosas y olvidar otras. Si su memoria flaquea, no podemos creer lo que dice, explique, es el defensor de la literalidad. Me dejó atónito esta idea tan limitada sobre el funcionamiento del cerebro. Para responderle, hablé acerca del almuerzo desnudo de Burroughs y Chronicles, las memorias de Bob Dylan. Hubiera querido tener tu libro conmigo en ese momento para cargarlo de una vez por todas. Así que puedo apoyarme en las palabras de Juan Villora para ver que, como quiera que sea, mi recuerdo del encuentro con Bolaño, permitió contar mi historia de un cierto modo, que además, como algo casi sobrenatural, tuvo su réplica en el libro que había estado escribiendo Juan, cuyo protagonista lleva una vida que es un misterio para sí mismo, que no solo bebía demasiado y durante años se había metido demasiadas drogas, sino que incluso había perdido un dedo, como yo. En la historia de Villoro, como en la mía, aparece otro personaje, el amigo más antiguo del protagonista, que también había sido el cantante en la banda que habían tenido de jóvenes, en la que Tony, el narrador, había sido bajista, que siembra nuevos recuerdos, o más bien recuerdos que el protagonista no recuerda haber vivido siquiera. Por cierto, me parece que está en una manera muy elegante de escribir ficción, subrepticiamente, por decirlo así. ¿Crees que estás escribiendo un recuerdo? Lo consultas con otra persona que estuvo en ese momento y acabas con una versión completamente distinta de los acontecimientos. Casi se podría describir como un sistema de fabricación de ficciones. ¿Acaso no reinventamos todo el tiempo nuestros relatos, cambiando ciertos detalles y matices de la historia para agregar énfasis por aquí, color por ahí? ¿Acaso no buscamos continuamente a otras personas para que confirmen la veracidad de nuestras historias? Tampoco es una artimania. La verdad cumple la misma función moral en la ficción que en las experiencias vividas. Como su personaje Archimboldi en 2666, Roberto Bolaño es un explorador submarino. Con Bolaño uno se sumerge hasta lo más profundo y se queda allí en el fondo, mientras él, que vive entre las criaturas abisales, extrae secretos de entre los bosques de algas del lecho marino. Cambiando un poco la metáfora, cualquier búsqueda que implique a Bolaño acabará dándole vueltas a un laberinto cuyo centro oscuro es un escritor perdido. Se trata de un mito propagado en gran medida por el propio Bolaño y, de modo muy pertinente, es una historia que se aloja en el centro de gran parte de su ficción. Esta noción permea muchos de sus relatos y sus dos novelas más largas y encuentra su máxima expresión en Archimboldi, el escritor evasivo, con el que abre y cierra 2666, primero como una ausencia y finalmente como una presencia. Pero dispersa por toda la obra de Bolaño, hay toda una profusión de otros poetas y escritores, desde los que desaparecen en un hoyo en el suelo hasta los que simplemente se desvanecen, como el poeta francés Claude de Bourin en el cuento Fotos, o el surrealista Guy Rossi, que aparece tanto en el cuento Últimos Atardeceres en la Tierra, como en el poema La gran fosa de la universidad desconocida. En la novela Los detectives salvajes, no sólo hay un grupo de poetas jóvenes que parte en busca de Cesárea Tinajero, que desapareció hacia principios del siglo XX, sino que el propio Arturo Belano desaparece en África como emulación de Arthur Rimbaud. El poeta desaparecido es un tropo recurrente en la obra de Bolaño, y está claro que la desaparición tiene resonancias particularmente acudas aquí en su país de nacimiento. Por cierto, pese a la predisposición de Bolaño a los misterios, ni Claude de Bourin ni Guy Rossi desaparecieron de hecho. De Bourin vivió hasta 2005 y publicó muchas colecciones de poesía, mientras que Rossi sobrevivió a la guerra y volvió a escribir poesía tras un largo periodo de silencio. El carácter contrafáctico de estas cuestiones no parece haber perturbado a Bolaño, el escritor. Por ejemplo, cuando Robert Amutio, su traductor francés, le comunicó que Rossi había sobrevivido, Bolaño no se decepcionó, sino que le pareció interesante el potencial para la ficción de lo que había ocurrido en realidad. Después de la guerra, se casa y lleva una vida modesta. Compra un auto y recorre Francia con su esposa. Luego envejece y muere. No sé cuál de los dos destinos es más terrible. ¿Será que estos detalles fácticos echen a perder nuestra apreciación de la idea del escritor perdido o desaparecido que yace en el centro de la obra de Bolaño? No lo creo. Cuando Bernard Malamud afirma que cualquier biografía es en última instancia ficción, simplemente porque ninguna vida se puede captar en su totalidad como fue, no se implica que también debe ser en última instancia falsa. Lo que recordamos o creemos recordar puede ser cierto aunque no haya sucedido. Así como puede parecer que sucede aunque no sea cierto. En nuestro mundo digital actual, con todo patas para arriba, las cosas ocurren y no ocurren, posiblemente al mismo tiempo. O ocurren pero no son ciertas. O no ocurren y sí son ciertas. Estos binomios resuenan con potencia en la era de la posverdad en la que nuestros noticieros y otros espacios mediáticos están llenos de noticias falsas y otras formulaciones de lo ostensiblemente falso o no verificable. Dije que regresaría al tema del narrador, o más bien al del narrador protagonista, que es donde empecé. A estas alturas resultará obvio que, al menos en mi opinión, no todas las historias son iguales, como tampoco lo son en las mentes de quienes las creen o refieren. Es posible que un individuo, sobre todo si es escritor o escritora, sea hábil para manipular una historia particular para que adquiera un sentido coherente o moralmente significativo. Esta idea es un eje de la novela europea del siglo XIX, por ejemplo, en la que la concepción burguesa de la realidad se articula en torno a la defensa de ciertos valores familiares y sociales para generar una sensación de sentido y continuidad narrativa. Este periodo de la historia literaria coincidió con el desarrollo del colonialismo europeo y de una idea de progreso social basado en la industrialización y la subjetividad dentro del Estado-nación, ideología que sería cuestionada radicalmente por el modernismo europeo y por movimientos como el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo a principios del siglo XX, principalmente como consecuencia del derrumbe del antiguo orden social y la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. A pesar del modernismo y de su criatura bastarda, el postmodernismo, la idea de una concepción narrativa de la realidad desde una base moral se ha convertido en el medio estándar para el que los narradores de todo tipo, aficionados o profesionales, es decir, prácticamente todos nosotros, describen sus vidas. Es más, muchos lo hacemos de manera continua y repetida a lo largo de nuestra existencia, hasta llegar a conformar a un relato diacrónico de toda una vida. Hace un par de años conocí el trabajo del filósofo británico Galen Strossen que me hizo reconsiderar mis concepciones de la narración y la memoria. Strossen plantea que los humanos estamos atrapados entre dos posturas opuestas en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestra memoria. la idea más generalizada es que si no definimos nuestra vida como un relato centrado en un yo continuo e integral, nuestra autoconcepción está incompleta o incluso resulta inadecuada. La objeción de Strossen es que mucha gente, incluido el mismo, simplemente no sé, no ve su vida de esa manera. A quienes sí se conciben como protagonistas inmutables de los relatos de sus propias vidas, Strossen los llama diacrónicos. A los otros que ven su vida más como una serie de acontecimientos intrínsecamente separados y que se ven a sí mismos como distintas personas en el momento de cada acontecimiento, los llama episodicos. Su argumento es sencillo. Hay gente diacrónica y hay gente episodica. Los diacrónicos ven sus vidas como narraciones unitarias. Los episodicos perciben que los acontecimientos de su vida le ocurrieron al yo que existía en ese momento. Ninguna postura es superior a la otra, solo son distintas. Personalmente, no soy fan de las teorías que comiencen diciendo hay dos tipos de personas, A y B. pero sigámosle la pista a esta idea por un rato. A fin de cuentas, Strawson no es muy estricto con sus categorías, que no son mutuamente excluyentes. Como con todas las dualidades, en particular las que se refieren a tipos psicológicos, cabe cierto grado de variación. una persona puede ser predominamente diacrónica con tendencias episodicas y viceversa. En general, la cosa va así. Los diacrónicos ven su vida completa como un relato protagonizado por un personaje consistente. Y ven los acontecimientos de su vida conectados por la participación central de un yo unitario y continuo. En palabras de Strawson, el diacrónico se concibe a sí mismo como algo que estaba allí en el pasado, distante, y estará allí en el futuro, distante. Los episodicos, en cambio, recuerdan la secuencia de acontecimientos de manera similar a los diacrónicos, pero no se conciben a sí mismos como protagonistas unitarias y inmutables. Para una persona episodica, el yo que era, yo, cuando gané en los ochocientos metros planos en la preparatoria a los dieciséis, no es la misma persona que ahora tiene dos hijos, cuatro nietos, un perro y un perico. Claro que para el episodico hay una sola existencia, pero el yo de entonces no es el mismo yo que el yo de ahora ni que el yo de dentro de diez años. De hecho, tengo un amigo, llamámoslo Bob, que es un episodico autodeclarado, pues incluso se refiere a sí mismo o a las versiones de sí mismo que existieron o podrían existir como Bob pasado y Bob futuro. Esto era desconcertante al principio, hasta que me di cuenta de que Bob era un episodico y no podía evitarlo. Según Strossen, muchos diacrónicos no entienden a sus amigos episodicos y incluso sienten lástima por ellos. Se preguntan cómo puede alguien sentirse conectado con sus historias, con los parientes y amigos que han compartido estos acontecimientos si no se conciben como las mismas personas que fueron en el pasado o que serán en el futuro. Sin embargo, los episodicos no se sienten para nada inusuales ni desvalidos y algunos episodicos critican a los diacrónicos porque los ven excesivamente preocupados por su propia importancia, unos egoístas en el centro de cada acontecimiento de sus vidas. Tras decidir que Strossen ofrecía una lente adecuada para analizar la obra de Bolaño, me dio gusto descubrir, mientras preparaba esta charla, que el traductor y crítico Chris Andrews, quien se ha encargado, junto con Natasha Wimmer, de traducir al inglés gran parte de la obra de Bolaño, y ya ha sido invitado a esta institución, ya escribió sobre el mismo tema en su excelente trabajo Roberto Bolaño's Fiction, An Expanding Universe. Ciertamente, la ficción de Bolaño está poblada por episodicos, errabundos y desadaptados que por fuerza tienen que reinventarse y reinventar sus vidas para ajustarse a circunstancias cambiantes. Andrews señala tres formas en que esto se vuelve evidente. El primer motivo es psicológico. Para Bolaño, como para Strossen, la vida episodica no es intrínsecamente inferior a la vida diacrónica. Es igualmente merecedora de un tratamiento ficcional y de hecho hay muchos episodicos naturales entre los personajes de Bolaño. El segundo motivo es histórico. Las historias de Bolaño suelen ser sobre vidas desarragaídas, sobre gente empujada o confundida por la fuerza de las circunstancias. Y el tercero es literario o estético. Bolaño tiene una preferencia por las formas narrativas erráticas, discontinuas y inconclusas. Esta predilección está motivada en parte por los factores psicológicos o históricos ya mencionados, pues estas formas se ajustan bien a las vivencias personales y colectivas de los personajes principales de Bolaño, latinoamericanos nacidos en la década de los cincuenta, frotamundos y exiliados, inquietos o desplazados. Por mi parte, sugeriría además que la intensidad de este tipo de vida al estar siempre en movimiento y obligado a evaluar en cada etapa las opciones de supervivencia, predispone a los individuos a adoptar una perspectiva episodica si es que no la tienen ya de inicio o al menos una perspectiva anclada en experimentar el presente en primer lugar y por encima de todo. Los vagabundos, los desplazados, los que van de paso, casi no tienen otra opción que vivir el momento. Y esto me recuerda un comentario de Aura Estrada en un ensayo sobre Borges Bolaño y el retorno de la épica. Cita, su prosa, la de Bolaño, ocurre en el aquí y el ahora, esta empapada de inmediatez del presente totalizador. Esto, a su vez, me lleva al comentario de Rodrigo Fresán. Una cosa está clara, Bolaño escribía desde la última frontera y al borde del abismo. Solo así se entiende una prosa tan activa y cinética y al mismo tiempo tan observadora y reflexiva. Hay muchos episodicos en la ficción de Bolaño, comenzando con Arturo Belano y Ulysses Lima, cada uno de los cuales se reinventa continuamente en nuevas ubicaciones. Auxilio La Couture, la protagonista de Amuleto, Anne Moore, la protagonista del cuento epónimo, Liz Noten en 2666, y desde luego el propio Atrimboldi, quien, de acuerdo con Andrews, utiliza su propia escritora para alcanzar un estado de autonomía más que una posición social elevada. Tras la muerte de Ingeborg, su esposa, lleva la vida de un escritor desaparecido, con lo que provoca la irritación de su editora, la baronesa von Zumpe, pues se niega a capitalizar su fama, que va aumentado lentamente y prefiere trabajar de jardinero en Venecia antes de ponerse a vagar por el sur de Europa y el norte de África y luego desaparecer, al menos provisionalmente, en México. Como muchos de ustedes ya habrían adivinado, este argumento tiene una dimensión moral o ética, en la que el narrador diacrónico se adjudica una superioridad moral. ¿Cómo puede un episodico que niega ser intrínsecamente la misma persona que en una etapa anterior de su vida ser responsable de los actos cometidos en su pasado? En respuesta a esto, no es racional permitir que la condición episodica de un individuo sea excusa para un comportamiento peligroso o criminal. Stolson alega con cierto detalle que no existe una correlación significativa en ningún sentido positivo o negativo entre la condición ya sea diacrónica o episodica y el comportamiento responsable. Aunque conduzcamos vidas que perduren a lo largo del tiempo, el ser humano como un todo es un agente responsable de sus acciones independiente de lo que sea episodica o diacrónico. Pero tampoco es necesario hay que subrayarlo reunir la propia vida en una narración coherente y con propósito ético para poder llevar una existencia plena y significativa. ¿Por qué ha de resultar tan importante hacerlo? nos pregunta Strossen, habiendo tanta belleza simplemente en ser. Dentro del mundo literario, Strossen identifica como episodico al gran hombre del renacimiento y creador del ensayo moderno, Michel de Montaigne, así como mencionados un poco al azar, Hazlitt, Stondall, Virginia Woolf, Borges y Pessoa. Curiosamente, con todo y su buena memoria, también a Proust. Bob Dylan sería un típico episodico actual, metido en un proceso continuo de invención y reinvención, un camaleón o un auto reinventor serial que se regenera calidescópicamente al despojarse de una piel y reaparecer con otra, a veces desquiciando a los fanáticos que creen que su rechazo de una identidad fija, una que se ajuste a sus expectativas, es una forma de traición, como si el único propósito de los artistas fuera estar a la altura de las expectativas narrativas de sus seguidores. Lo agregaría a Roberto Bolaño a la lista, no sólo por su clara preferencia por los perfiles episodicos en su ficción, sino por lo que sabemos de su propia vida. Como un trotamundo si exilado que debía reinventarse según las circunstancias, sin duda cabe en un molde del episodico. Aunque es innegable que buscó reconocimiento por su trabajo, también despreciaba el tipo de ambición curricular y búsqueda de éxito mundano que caracteriza a la personalidad diacrónica. Volviendo a la escritura, Andrew sostiene que en la obra de Bolaño los personajes profundamente diacrónicos que tienen un plan de vida y quieren llegar a algún lado mediante su escritura reciben sistemáticamente un tratamiento satírico. Sebastián Urrutia Lacroix en Nocturno de Chile con su abortiva obra de ambición canónica o en Los Detectivos Salvajes Pablo del Valle que sueña con ser admitido en la academia y Marco Antonio Palacios una estrella literaria en ascenso que preconiza cultivar la disciplina y cierto encanto dúctil o el desafortunado Efraín Ivanov de 2666 que salta a la fama en la Rusia soviética como el Cervantes de la ciencia ficción y luego muere en 1937 en una de las purgas estalinistas. De los personajes que la ficción de Bolaño nos invita a tomar en serio ninguno piensa en términos de una carrera literaria ni siquiera a Chimboldi el más exitoso en términos profesionales entre los escritores ficcionales de Bolaño hace planes a largo plazo y su vida es como su ficción. Se nos dice que la escritora era clara y en ocasiones incluso transparente pero la manera en que sucedían las historias no llevaba a ninguna parte lo cual suena curiosamente conocido. Por la biografía de Bolaño sabemos que no le gustaba despreciaba de hecho la idea de ambición material basada en logros literarios y desaconsejaba su ejercicio. Nunca sabremos por supuesto cómo hubiera respondido él ante la adulación abrumadora que recibió poco después de su muerte aunque para 2003 ya era bastante conocido en el mundo de habla hispana aún no ha vivido el éxito internacional que alcanzó su obra con la publicación inglés de The Savage Detectives y 2666 tres y cinco años después de su muerte respectivamente. Quizás un buen ejemplo del carácter episodico de Bolaño puede verse en su opinión radicalmente reformulada de la obra de Antonio Scármeta. Se puede afirmar incluso que una influencia significativa sobre la obra de Bolaño proviene de un único cuento que leo de muy joven. El cuento A las arenas de Scármeta apareció en su colección Desnudo en el tejado. ganadora del premio Casa de las Américas en 1969. Bolaño les hablaba maravillas sobre este cuento a sus amigos de la Ciudad de México entre los cuales estaba el joven Juan Villoro y les comentó de acuerdo con éste que esos cuentos eran tan potentes como la gran narrativa rusa. Es fácil ver por qué este cuento en particular le fascinaba al joven Bolaño. Aparecen dos amigos, un chileno y un mexicano que venden sangre para poder ir a un concierto de Ella Fitzgerald. Ahí se enganchan con dos gringas y se las llevan a su departamento. Es un cuento que mezcla romance, aventuras, temas beat, viajes en carretera, etc. Y es fácil observar en la relación nodal entre los protagonistas un precursor de la que Bolaño desarrolló con los años entre sus personajes Arturo Bellano y Ulysses Lim. Sin embargo, más adelante Bolaño diría que no hay esperanza para Scarmetta, ni Dios puede salvarlo. Y declaría en su última entrevista con Monica Maristain para la revista Playboy que se había negado a aparecer en el show televisivo de Scarmetta, el show de los libros. Queda claro que Bolaño desaprobaba profundamente del Scarmetta posterior, en particular de su manera de acoger la fama, porque despreciaba la forma en que respondían a la adulación pública algunos escritores, incluidos algunos que conocía, y esto está documentado con más detalle en otra parte. Pero también podría ser que el Bolaño episodico simplemente se sentía disociado de aquel joven de la Ciudad de México, su Bob pasado, que tanto había elogiado la obra de Scarmetta. Había pasado a otra cosa, como es en los episodicos, y ya era otra persona. No falta mucho. En el breve periodo durante el cual Bolaño gozó de cierta fama, a veces parecía concebir su éxito como una especie de broma sofisticada, y respondía en consecuencia, algunas grabaciones en vídeo sugieren una relación ambivalente con la celebridad. En una anécdota, Andrés Newman, otro amigo y, podríamos decirlo así, protégé de Bolaño, narra una llamada telefónica que recibió. Una vez Bolaño me telefonó desde su casa en Blanes, me pidió que buscara el país y leíse una noticia sobre la feria del libro de Buenos Aires. Hice lo que me pidía y me encontré con una foto enorme de su cara. El texto anunciaba la presencia de Bolaño en Argentina para ese mismo día. ¿Ves? dijo Bolaño, ahuecando la ronquera, ¿ves? Ahora estoy aquí y no estoy allá. Ahora no estoy aquí y estoy allá. Ahora no estoy aquí ni tampoco allá. Esto es una grabación. Me largo. Este mensaje se autodescubrirá en cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Y la comunicación se cortó. Al recordar esta anécdota que parece inventada y no lo es, aunque merecería hacerlo, me vienen a la cabeza las conversaciones interrumpidas que mantienen X y B, los protagonistas del cuento llamadas telefónicas. Tenemos aquí a un Bolaño lúdico, un bromista y tramposo, un personaje coyotesco que checa muy bien con mi recuerdo del chileno de Lesinion Cobier. Y que resulta conocido por las anécdotas narradas por amigos como Rodrigo Fresán y Juan Villoro. En un texto que solo he podido conseguir en inglés, pero cuyo original en español estoy seguro de que existe en algún lado, Fresán describe cómo Bolaño lo visitaba regularmente en Barcelona después de sus idas a la librería La Central. En una ocasión después de comer juntos en Kentucky Fried Chicken, Fresán se despidió de Bolaño que bajó las escaleras hasta la plataforma para tomar su tren. Medio hora después, Bolaño estaba de vuelta en el departamento de Fresán. Había caído una tormenta, estaba empapado con la mirada desorbitada y temblando como si no pudiera contener un terremoto en su interior. He matado a un hombre, anunció con voz de ultratumba y le contó a Fresán como mientras esperaba en la plataforma se había aparecido un par de skinheads y lo habían tratado de asaltar, pero luego de un forcés forcejo. Había logrado quitarle el cuchillo a uno de ellos y había apuñalado al otro cerca del corazón. Luego había escapado por pasillos y corredores y ahora no sabía qué hacer. ¿Qué debo hacer? le preguntó a Fresán. ¿Debía entregarse? Fresán le dijo que no. Bolaño miró a su amigo con una tristeza infinita y le dijo que no podría seguir escribiendo con un muerto en la conciencia, que ya no podría ver a su hijo a los ojos, algo así. Conmovido, Fresán le dijo que lo entendía y que si Bolaño quería lo podía acompañar a entregarse, a lo que éste respondió indignado, ¿Qué? ¿Me entregarías así nada más? ¿Sin piedad? ¿Un escritor argentino traicionando a un escritor chileno? ¡Qué vergüenza! Luego ofrece en cuenta que Bolaño ha de haber percibido su desesperación porque lanzó una de sus risas cascadas y se puso a repetir fascinado, pero si sabes que no mato ni una mosca, ¿cómo pudiste creerte una historia así? Por cierto, también Newman cuenta la historia de una visita a Blanes en la que Bolaño lo invitó a jugar ajedrez y mientras jugaban lo iba doblegando con whisky, él mismo no bebía en esa época, y aturdiendo con rock pesado mexicano para colocarlo en máximo desventaja. El artículo de Newman es sobre la desaparición de Bolaño, una desaparición que todavía cinco años después le seguía pareciendo un truco o una artimaña. El artículo está escrito cinco años después. Su presencia hoy, tanto en la biblioteca de sus lectores como en la memoria de sus amigos, sigue siendo tan intensa que parece que estuviésemos esperando a que volviera. Incluso yo, que no tuve tales lazos de amistad, experimenté una extraña cercanía cuando a los cincuenta años recibí un trasplante de hígado en una ciudad muy distante de Barcelona, aunque en estos años atrás estuve hospitalizado y casi morí de neumonía. Un trasplante que el propio Bolaño bien pudo haber recibido a la misma edad. Reflexionó con pena sobre la muerte de Roberto a los cincuenta mientras esperaba su trasplante y yo, contra todas las probabilidades, llegué a los cincuenta y uno. Estas flaquezas de la suerte son atroces, representan nada de la nada, arrasan con su selección azarosa. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Todo parece muy monstruoso. Diría, para cerrar, y después de haberlo pensado mucho, que ahora ya no importa si la persona con la que hablé de baros y me emborraché y a quien luego vi jugar fútbol con unos chicos gitanos era algún chileno adoroso perdido en Francia o era Roberto Balaño, sino más bien si el yo que lo vivió era de alguna manera significativa yo. Es decir, la persona que era yo entonces, con todas sus contradicciones salvajes y arrebatadas, sus tristes historias de amor, sus sueños confusos, guarda tan poca relación con la persona que reconozco ahora como yo, que se vuelve ocioso cualquier intento de darle sentido al recuerdo, argumentaría más bien para acabar de dar vuelta al asunto que Roberto seguramente sí estuve allí, regateando con ese balón en un parque polvoriento de Lezion Corbillard, pero que es poco probable que haya estado yo o alguien parecido a mí. Gracias por escuchar. Disculpenme, no di cuenta que era tan largo. tenemos un micrófono abierto para preguntas para quien quiera iniciar la sesión. Richard, de todas maneras, cuando hacía esta distinción, me adelanto Rodrigo, disculpe, hacía esta distinción de lo diacrónico y lo sincrónico, bueno, tú estás de parte o tú te sientes más bien como un narrador sincrónico o diacrónico, episodico, perdón. No tengo idea, supongo que soy episodico con tendencias diacrónicas, pero básicamente episodico porque como he explicado, a veces entiendo bien lo que dice Strossen sobre la autoimportancia de la narrativa continua del self, de yo mismo y que parece un poco pesado ser la misma persona toda la vida y a veces me aburre, pero no, es más en serio, es que realmente cuando leí el artículo de Strossen la primera vez, sentí un alivio de que no tengo que continuar con este sentido de la narrativa en el mundo académico, como sabes, es en todas partes y no simplemente en el mundo académico, en el mundo político, cada cosa es una narrativa, ¿no? Los políticos siempre hablan de esta narrativa y esta narrativa y como la currency is devalued. ¿Cómo puedes? el devalúo del dinero y para ti la poesía sufriría del mismo fenómeno los poetas? Sí, es interesante porque tenemos esta narrativa literaria de nuestra herencia que es fijo si leemos el canon el canon literario es algo que aprendimos en el colegio y no hay otra versión del canon porque es la narrativa dada, recibida, pero no da cuenta de la historia por ejemplo es sobre todo machista y la historia literaria hasta recientemente no incluye la historia de las mujeres ni las escritoras simplemente en en colegio solo yo estudié en los años 60 las escritoras de los hombres aparte de Virginia Woolf tal vez ¿no? pero ha cambiado un poco por lo tanto y es un ejemplo de una narrativa diacrónica de cómo son las cosas ¿no? pero tú tienes dentro digamos de las categorías con las que figura por ejemplo tu currículum tú eres traductor narrador cronista poeta digamos todas esas funciones claro pero son en un síntesis no 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 distingo entre entre los géneros no absolutamente no y a veces pongo otro sombrero pero la historia cambia pero lo del género me interesa mucho porque a veces escribo poemas como hablando con mi amigo Jorge mi traductor que por supuesto las las partes del libro que he leído son las traducciones de Jorge Fondebride que está aquí y sí he escrito poemas en prosa que están publicados en antologías de micro relatos y micro relatos que han aparecido en antología de esta poesía y este es un ejemplo de cómo los géneros se confunden y entre la poesía y la prosa no olvido que ha dicho tal vez Bolaño que la mejor poesía del siglo XX fue escrito en prosa sí era Bolaño Richard hay algo que me parece que puede ser interesante que diga Richard que estábamos hablando justamente de esto durante todos estos días que son estos últimos años normalmente la idea de canon que casi todos nosotros tenemos está centrada justamente en el mercado editorial y no necesariamente en la literatura vale decir leemos a ciertos escritores que se traducen y que corresponden si se quiere a los modelos que la industria editorial en el caso de la literatura británica están básicamente fosilizados en Londres pero existe un mundo completamente distinto que por ejemplo los lectores latinoamericanos no leemos me gustaría que comentaras un poquito justamente sobre los otros escritores británicos que no son los que aparecen traducidos y que no son necesariamente los que se conocen fuera de Gran Bretaña sí es una buena pregunta y no está planificada esta pregunta es que me recuerdo algo que dijo Kurt al principio sobre estos poetas del Black Mountain por ejemplo en el canon literario en colegio en Inglaterra por ejemplo leí poetas como Locking típicamente pero nunca estudia poetas como Olsen y Dawn y los de la periferia en la misma manera de la misma manera el mundo literario británico es muy centralizado Londres y históricamente los escritores de digamos Celtic Fringe las partes del oeste y el norte de las islas británicas tradicionalmente está un poco afuera de la cosa y aunque de vez en cuando hay un estrello como Ginny o alguien así en gran parte Londres ignora lo que pasa en el mundo celta es otra cosa y se toma en serio de vez en cuando pero no no es un parte de la historia del canon normalmente y supongo que la escritura más interesante que conozco en los últimos treinta años está en el cuento como siempre es en Irlanda y la ficción irlandesa es mejor en las islas británicas y poetas de Escocia en este momento son fantásticos hay poetas fantásticos en Escocia y es que es como hay dos mundos paralelos que pasó juntos y creo que lentamente estas cosas van a cambiar y está relacionada también con la autonomía que ha ganado independencia hace cien años los irlandeses y Escocia tiene gobierno autónomo y también en Gales tenemos autonomía pero es un proceso largo y relacionado con nuestra perspectiva de la historia y del canon en la misma manera en que está enseñado la historia en colegio en colegio en los años cuando yo fui niño el admiral Drake era héroe pero si leen en un texto de colegio español o portugués Drake es un pirata es interesante la diferencia hola hola también quiero volver un poco a tu relato te voy a sacar del pantano las editoriales y me gustó mucho la reflexión que hiciste acerca de estas discusiones internas entre los episodios o la continuidad de los relatos si es que yo no me he leído tu libro y voy a estar encantada de leérmelo pero me imagino que hay algo en la selección de lo que se relata y en cómo se unen esos relatos que en el fondo entra de lleno a una espiral random tanto en la voz del que narra y en la certeza de lo narrado como en cómo se unen esos episodios para darle una coherencia a todo ese texto cómo hiciste ese ejercicio para narrar este desayuno de vagabundo el proceso de escribir siempre para mí es difícil y sobre todo escribir algo bastante largo como este libro o una novela y me cuesta mucho hacer sentir sentido a mí mismo porque no entiendo a veces lo que es el porqué de que estoy escribiendo esto y unir las partes diversas de la historia es algo que es muy difícil para mí y largo años y años normalmente paso siete años escribiendo un libro o más y es porque es muy difícil para mí escribir y las ideas vienen muy lentamente muy despacio y a veces tengo que borrar todo y empezar otra vez para cada página publicada escribo 20 supongo y no tengo respuesta a cómo lo hago el proceso de síntesis pero es muy importante lo de incluir reflexiones sobre literatura el viaje enfermedad y sí son son las tres cosas son los temas supongo del libro ¿no? ¿qué más? la vida enfermedad viaje literatura sexo ¿qué más? ¿cuánto te tomó escribir el libro? ¿cuánto te tomó escribir el libro? esto es es un proceso que comenzó post trasplante o no empecé durante la enfermedad un poco antes del trasplante ¿y en qué consiste ese trabajo que tú haces porque tú trabajas con el tema del vocabulario y la enfermedad no jubilé me jubilé a las 50 y pasé tres años jubilado durante la enfermedad y la intervención y después tres tres años y medio después me ocurre que que no tengo dinero y tengo que volver al trabajo igual tú tú has trabajado en un área que tiene que ver con la literatura de enfermedad o lenguaje de enfermedad y en qué consiste eso más o menos en qué entiendo que tú has hecho trabajo que tiene que ver con la enfermedad el tema de la enfermedad sí sí no está relacionado con mi investigación anterior en la narrativa de enfermedad en qué hice mi doctorado en mi doctorado en este tema y supongo que había dos fuentes de esto una es mi propia enfermedad y la otra es que vengo de una familia de médicos tu padre era médico sí sí y crecí escuchando las historias de enfermedades y en un pueblo galés en que todo el mundo conoce a todos sí y escuchando en la tienda la gente hablando de sus enfermedades y además hablando de mi padre era como como niño estas cosas penetran y quedan durmiendo durante años y eso se ha ha traspasado a tu literatura digamos la narrativa de la enfermedad más en plan como sociológico psicológico que que en la literatura de enfermedad no soy experto como de Tolstoy hay un ramo de crítica literaria sobre enfermedad y literatura pero no lo conozco bien y volviendo al tema de la traducción ¿cómo ves tú ahora que siempre la traducción existen estos registros como tú la antología que hiciste tú la anterior del año 61 ¿cómo ves tú que se recibe o se recepciona por lo menos a nivel académico la literatura latinoamericana? ¿cómo ha sido? sí hay una generación de escritores británicos para los que es importante o ha sido importante la literatura latinoamericana ¿cómo lo ves tú? mira en 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 ciertos círculos entre la gente que conoce la poesía hay una recepción muy interesada en este libro pero en general como todo el mundo entiende el mundo anglosajón es terrible es fatal en la recepción de de obras en traducción es es muy triste pero es así y y el libro aunque ha recibido buenas noticias de académicos y de traductores y de escritores y poetas en la recepción general en la prensa es invisible bueno quisiera agradecer a Kurt y a Richard les pido un aplauso por favor a nuestros invitados muchas gracias por haber compartido tu texto con nosotros y haber respondido nuestras preguntas hoy día en la tarde tenemos una actividad especial a las 18.30 Pedro Serrano va a estar exponiendo sobre el centro BAMF que es un centro dedicado a las artes también a la traducción en Canadá y y bueno nos va a estar contando sobre posibles posibles becas y otras actividades que se dan allá va a ser a las 18.30 en este mismo edificio en el sexto piso muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.